Que son esos hermosos celos de todas las mujeres Cuando estás en el trabajo, tu monedito Te quedas sin algo, ¿verdad? A ver los desastres de los cartemoleros La mejor que no miente, compadre ¿Presenta lo que aquí tiene la presentación de tu lado? Era lo que hicimos, marido ¡Vamos con este tema! Este tema está en los primeros lugares de todas las radios Es el tema de motivación en la voz a felicitar Los Tres Cantos Vendores Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos con este tema! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!